¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que vendría un movimiento muy fuerte en los mercados? Bueno, esta semana se dio ese movimiento. Nada más, en el futuro del SP500 el mercado bajó 100 puntos. Soy Dani Pérez, Senior Trader y cofundador de MDC Trading Academy. La caída que pasó esta semana nos obliga a hacer un análisis técnico de todas las bolsas mundiales y además compartirte lo que estamos proyectando para estas semanas que vienen. Una semana muy convulsionada. Volvió la volatilidad en pleno cambio de contrato o rollover. El pasado lunes, nada más el futuro del SP500 cayó 50 puntos, que eso es bastante. Y durante la semana llegó a caer 100 puntos. Eso definitivamente viene a ser un movimiento muy agresivo. Ahora, a final de la semana, prácticamente casi al final del viernes, el mercado lo suben en un movimiento que ya nos estamos acostumbrando un poco. También, definitivamente por toda la incertidumbre que hay en la guerra comercial. Ahora, ¿qué les parece si pasamos a ver gráficas? Porque este Trading View va a ser muy técnico y me interesa, después de ese movimiento agresivo que les había dicho en el Trading View de la semana pasada, que veamos todo el efecto que tuvo en las gráficas a nivel mundial y creo que va a ser un Trading View muy interesante. Empecemos por el índice Vanguard del mundo excluyendo los Estados Unidos y comparemoslo con el futuro del SP500. Y aquí lo podemos ver en la gráfica. Fíjense, algo muy interesante, si no los han visto en los Trading View anteriores, nos podemos dar cuenta que estos índices siempre han mantenido un alto nivel de correlación hasta mayo del año pasado, cuando el futuro del SP500 empezó a subir con mucha fuerza y el resto del mundo a bajar. ¿Cuándo empezaron a ser un alto nivel de correlación nuevamente? En octubre del año pasado, cuando se dio esa bajada muy importante. Fíjense cómo luego ha hecho prácticamente movimientos muy parecidos y esta semana, cuando el mercado llega a esa zona de resistencia importante, con un cúmulo de noticias también importante que hemos visto durante los Trading View anteriores, nos damos cuenta que el mercado baja con fuerza y así también lo hizo en el resto del mundo. Pero vamos a tratar de detallar o ir un poco más adentro en lo que es el resto del mundo. Empecemos por China. China prácticamente es el único índice que ha venido subiendo y no representó una bajada tan fuerte. Nosotros les habíamos dicho que el índice estaba aquí en una línea de tendencia importante y justamente uno de los anuncios de la extensión del tiempo de prórroga de negociación que se dio ahorita el primero de marzo. Fíjense cómo el mercado rebotó con mucha fuerza justamente ahí y el mercado ha seguido subiendo de forma importante, de forma muy agresiva. Marzo fue un súper mes para la bolsa china, sobre todo para el Shanghai Composite, que es el que estamos analizando, que para mí es el más importante. Así que el mercado lo que esperamos es que cuando se cierre ese acuerdo es muy probable que siga subiendo de forma importante. Pero recuerden, la bolsa bajó muy fuerte en China por todo el impacto que ha tenido este tema de la guerra económica y también porque el crecimiento no ha sido el esperado. Realmente la economía china se ha visto afectada de forma importante. Así que por ahora el índice chino sigue siendo para mí una expectativa todavía positiva. Ahora, pasemos a Europa. Europa, vamos a ver aquí el índice Stock 600, que incluye empresas grandes, medianas y pequeñas de 18 países europeos. Y nos damos cuenta que el mercado también sube, como el mercado americano, de forma agresiva, incluso pasando la primera zona de resistencia de compradores muy importante. Fíjense cómo el mercado la pasa con mucha fuerza, pero ¿a dónde llega? A la última zona de resistencia importante, donde aquí hay muchísimos vendedores y fíjense cómo el mercado baja con fuerza. Aquí prácticamente es una zona de mucha definición para el mercado europeo y hay que estar muy atentos a cuál va a ser el impacto definitivo del Brexit, que estamos ya cada vez más cerca de que se llegue a la fecha que se había anunciado de parte del gobierno del Reino Unido y hay que ver qué es lo que va a pasar. Ya les he dicho en varios Trading Views que para mí una salida sin negociación puede ser algo que al principio los mercados impacten de forma muy fuerte, pero después es muy probable que esas negociaciones se den. No es la salida más óptima, pero de alguna forma probablemente en el mediano o largo plazo pueda ser algo bueno para el Reino Unido. Ahora, si vemos el petróleo, nos damos cuenta entonces que el petróleo lo llevó a esa zona donde nosotros habíamos dicho de 57 y 58 a esa zona de resistencia y ahí ha parado. En este momento hay dos escenarios en el muy corto plazo. El primero es que el mercado continúe la senda bajista que nosotros hemos venido diciendo prácticamente desde agosto del año pasado cuando la gente, muchos analistas preveían que llegara a 100 y yo seguí insistiendo que el petróleo iba a bajar con fuerza y yo sigo insistiendo que el petróleo va a bajar y es muy probable que este año alcance los 40 dólares y si los alcanza es muy probable que también alcance los 26 dólares así que eso es muy importante. Pero mi segundo escenario en el corto plazo es que pudiera ser que el mercado pueda tener un retroceso un poco más profundo para mayor continuación bajista. ¿Hasta dónde puede ser ese retroceso más profundo? Hasta 60 o hasta 67 dólares. De ahí puede seguir bajando. Pero mi primer escenario sigue siendo el corto plazo bajista y en el largo plazo definitivamente mi escenario con mucha más probabilidad y que insisto lo he venido diciendo desde agosto es que sea bajista también. Ahora vamos a ver el Bitcoin que sigue definitivamente estando en una zona importante de definición. el volumen volvió a bajar de manera importante el precio prácticamente no se ha movido aunque tocó el rango de los 4 mil dólares algo importante pero sigue estando para mí debajo de dos zonas de resistencia importantes primero esta línea de tendencia que viene desde hace muchísimo tiempo ok, ahí es muy probable que el mercado pueda tener una reacción fuerte bajista hasta los 2.500 pero si es capaz de pasarla con mayor seguridad es muy probable que toque los 5.500 pero esa zona de resistencia va a ser definitoria yo lo he venido diciendo en muchísimos trading views anteriores desde hace prácticamente unos 4 meses que el Bitcoin para mí este año 2019 no va a tener un buen año como la mayoría del resto de las criptomonedas y más si se da ese escenario que les he venido diciendo que para mí viene un cambio de ciclo económico importante y para mí no creo que los inversores se refugien en algo que prácticamente no ha vivido ninguna crisis y que surgió de la crisis de 2008 así que es un escenario completamente nuevo para las criptomonedas y su resultado es una incertidumbre completa por eso no lo veo como un instrumento refugio como lo he dicho muchas veces pasemos ahora al futuro del I-Mini del SP500 que es el índice que conforma las 500 acciones más importantes de los Estados Unidos y veamos varias cosas primero esto es una gráfica diaria y aquí ven la reacción en esa área fuerte en esa área de resistencia fuerte y se va con mucha pero mucha fuerza y pasa la línea 200 esta línea 200 es una línea muy importante en los mercados es una línea muy importante para los traders y para los inversionistas en la bolsa así que el mercado lo pasa sin ningún tipo de problemas y llega a la siguiente zona de soporte esta semana que acaba de pasar fue el cambio de contrato o rollover así que eso es algo importante porque los volúmenes en estos días se dividen en el contrato viejo y en el contrato nuevo ya nosotros empezamos a operar en el contrato nuevo pero fíjense que qué curioso que la zona que el mercado cómo respeta esas zonas que se han dado con anterioridad y ahí ya sabemos que siguen estando los vendedores con fuerza y el mercado llega a esa zona también de compradores así que muy pero muy interesante por consiguiente el volumen obviamente aumenta pero ahora yo les había dicho a ustedes en el Trading View de la semana pasada que venía un movimiento fuerte así que les invito a que veamos un fragmento de ese Trading View si vemos una gráfica un poquito más detallada nos damos cuenta de tres cosas primero, la primera conclusión en los escenarios que vienen en la próxima semana o en las próximas semanas es que estamos muy cerca de un movimiento muy fuerte les decía que esta semana iba a ser definitoria para lo que puede pasar durante el año 2019 y así lo ha sido han habido noticias extremadamente importantes recuerden el testimonio del ex abogado del presidente Trump el testimonio del presidente de la FED anticipando nuevos ciclos económicos según mi conclusión todavía no se da un desenlace en China donde hay mucha incertidumbre en la guerra comercial lo que está pasando en India y Pakistán en fin, hay muchas cosas muy importantes en un área de resistencia así que estamos muy cerca de un movimiento fuerte ¿vieron cómo el análisis técnico el análisis de la acción del precio es como si te hablara el mercado que puedes anticipar esas cosas? eso es lo que yo quiero transmitirle a ustedes como trading y es a lo que quiero que ustedes lleguen así que fíjense que aquí se dio el movimiento fuerte el mercado bajó prácticamente 100 puntos de su punto más alto hasta su punto más bajo cosa muy interesante movimiento fuerte, agresivo sobre todo el lunes y el día jueves y llegó ¿a dónde? a la siguiente área de soporte que era 2777 2777 el día lunes y el día jueves con viernes llega a los 2726 o sea prácticamente fue una diferencia de dos puntos con respecto a lo que yo les había dicho porque yo les había dicho 2724 y de ahí viernes por la tarde los suben con fuerza como es un patrón así que prácticamente el viernes cerró un poquito más abajo de break even lo que significa que se rompe la racha de que todos los viernes habían sido viernes positivos y me refiero a todos los viernes durante el año 2019 así que cosas muy importantes esa reacción fuerte ya la teníamos prevista muchas oportunidades se dieron y por qué realmente se da por dos razones y como lo habíamos dicho en ese pequeño fragmento del trading view anterior primero sigue habiendo mucha incertidumbre con respecto a la guerra comercial entre los Estados Unidos y China y eso es algo importante que lo tengan en cuenta porque como les decía la semana pasada noticias van y vienen por consiguiente las reacciones son muy fuertes son dos poderosos que están peleando y cuando peleando es poderoso obviamente eso le salpica la rebota a todos los países y al resto del comercio de todos los países así que eso es muy importante ahora ¿qué estamos previendo ahora para la siguiente semana? bueno la expectativa obviamente ha cambiado completamente estamos previendo que si el mercado pasa a los 2724 puntos es muy probable entonces que llegue a los 2685 y al área entre los 2629 y los 2600 todo depende de lo que vaya a pasar y si se hace acuerdo rápido les he venido diciendo que mientras más se tarde ese acuerdo menos impacto va a tener el mercado así que el mercado ya está ávido de esa noticia ya se ha prolongado demasiado y el patrón el patrón ya empieza a irrespetarse así que eso es muy importante ahora si el mercado y se da algún acuerdo es muy probable que el mercado entonces empieza a subir vuelva a llegar a los 2777 y si el mercado es capaz de pasar esa camada de vendedores pues ahí sí es muy probable que nuevamente lleguemos a los 2824 2821 yo les llevo diciendo desde hace muchísimo tiempo que no creo que lleguemos nuevamente a máximos históricos sigo pensando que eso es así yo sigo pensando que el mercado todavía de aquí puede seguir bajando con mucha fuerza y que se active el plan que les he venido diciendo que para mí y espero estar cercano a la realidad a mediados de año puede darse ese cambio de ciclo ok o al menos durante el año 2019 así que hay que estar atentos a eso volviendo a la gráfica diaria aquí se ve mucho más claro aquí de hecho está la la flecha que yo les había indicado que es muy probable que el mercado llegara aquí y que podían pasar dos cosas o que el mercado de aquí se desplomara con fuerza o que subiera también con mucha fuerza y lo que está haciendo es desplomarse pero mientras no pasa esta área todavía no estamos en un escenario tan pesimista para mí tiene que pasar esta área de 2724 para que se vaya con mucha fuerza así que vamos a ver qué noticias trae esta semana fíjense bien aquí que desde el domingo en la noche va a hablar Powell el presidente de la Fed el día lunes también va a hablar en la noche o sea son rondas donde no afectan el mercado mientras estamos haciendo trading pero todo lo que él vaya a decir siempre va a tener alguna afectación luego prácticamente no tenemos noticia importante hasta el próximo día viernes que se da en plena prácticamente en nuestro análisis del premercado la noticia del sentimiento del consumidor que es muy importante así que hay que estar muy atentos a todo lo que va pasando en el mercado y en las noticias que van a ser muy importantes impactantes durante esta semana Airbnb anuncia su intención de comprar hoteltonight.com una página de oferta de hospedajes de último minuto o de última hora esto sería la mayor adquisición de Airbnb hasta el momento y ampliará su portafolio de forma importante la última vez que se calculó el valor de hoteltonight fue por un total de 465 millones de dólares esto es un movimiento muy interesante de Airbnb versus su competencia como Expedia o Booking entendiendo que en este momento Airbnb entra muy agresivo contra ellas ya que Airbnb está siendo bloqueado en todas estas plataformas Airbnb está siendo bien agresivo en su diversificación a todo lo que involucra viajes recuerden que tiene planes de serse publicado de listarse en la bolsa en un video que grabamos con Sebas que fue muy interesante que hablábamos de cómo invertir en acciones a largo plazo aquí les voy a dejar el link decíamos que para invertir en acciones a largo plazo uno de los drivers o cosas más importantes que teníamos que evaluar eran las proyecciones de las empresas a largo plazo Airbnb está mostrando unos grandes planes de crecimiento y también que ha sido un game changer en toda la industria les movió el piso a todos los hoteles eso me parece impresionante y muy destacable además de este tipo de empresas que son empresas colaborativas Airbnb se destaca porque desde hace dos años ya es una empresa completamente rentable a diferencia por ejemplo de Uber que no es rentable está en números rojos o la empresa Lyft por ejemplo eso es muy también muy destacable me parece este dato curioso muy interesante porque desde la llegada de Airbnb los hoteles han tratado de parecerse en Airbnb y Airbnb ha tratado de parecerse a los hoteles y les voy a dar algunos ejemplos los hoteles al reaccionar han bajado precios ok muy importante pues porque ya lo sacan de su status quo a veces hasta ofrecen que te puedas quedar varias noches y no darte el servicio de limpieza lo cual lo haría más barato no te incluye servicios de hoteles como por ejemplo si tienes spa piscina desayuno en fin un montón de cosas para parecerse y tratar de homologar a lo que es Airbnb por su parte Airbnb está ofreciendo servicios de referidos servicios de otra índole tratando de abarcar todo lo que cura al viajero así que esto me parece que es efecto de haber llegado Airbnb a la industria y que la cambió por completo y eso para mí es algo muy valioso muy importante y digno de admirar si estás de acuerdo conmigo te invito a que le des me gusta porque así sé que este caso curioso también te pareció sumamente interesante ¿qué te pareció este Trading View? ¿te pareció valioso? si es así te pido que lo compartas en todas tus redes sociales porque estoy seguro que este contenido valioso también le aportará valor a toda la comunidad también te pido que aquí me dejes tu comentario para que si interactuemos me gusta leer todos y cada uno de los comentarios y responderlo porque me parece que la interacción y que ustedes también generen valor es muy importante nos vemos el próximo domingo en el próximo Trading View si este contenido te pareció muy valioso te pedimos que lo compartas en todas tus redes sociales porque así con total seguridad también le aportará valor al resto de tu comunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!